Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, si no estás peleando con ella, salte Medio millón de copias obligados, si no estás bailando con ella, salte El dúo de la historia, el maflador, suena Voy a hacerle la gata, la gata, si se me pega, voy a darte La gata, la gata, que esta noche quiera, dale La gata, la gata, si se me pega, voy a darte La gata, la gata, eh Me toca a mí Llegó el frotu, lo que te da para que porque te esperas tú No me uvas para la luz, mami, acelera una, hace tu cú Tiene 20, tiene un día, dos abrigas, pantallas en la barriga Cuando cogen la vejiga, el tú-lipodeo, ella maca la liga Vamos a hacerle la gata, la gata, si se me pega, voy a darte Y, si no, estás bailando con ella, salte La gata, la gata, si se me pega, voy a darte ¡Nelly! ¡Nos vamos! ¡No mire el burbullo! ¡Coger lo que es tuyo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Dale! ¡Rakadam! ¡Rakadam! ¡Si se me pega voy a darle! ¡Rakadam! ¡Rakadam! ¡Esta noche quiero darle! ¡Rakadam! ¡Rakadam! ¡Si se me pega voy a darle! ¡Rakadam! ¡Rakadam! ¡Eh! ¡Nelly! ¡Hare que trabajar de medio millón pa' arriba! ¡Tú sabes! ¡El tubo de la historia! ¡WU! ¡El sobreviviente! ¡Con Yandel! ¡Ellos lo saben! ¡Maflow 2! ¡El que para venta! ¡Este disco no hay quien lo supere! ¡Mantando a la liga el alma secreta sin miedo! ¡Nelly! ¡Maflow 2! ¡WU! ¡El sobreviviente! ¡Con Yandel! ¡El tubo dinámico! ¡Aminando a la liga el alma chiem! ¡Bien! ¡iinanando a la liga el alma de Row! ¡Exacto! ¡Inasta! ¡Ese!!! Gracias.